Aquí está mi papá antes de que lo afeite, porque ahorita lo va a afeitar, más tardecito cuando ya se bañe, se está haciendo desacalorar. Entonces, ya la vamos a poner bien pinta para que quede en cinta otra vez. Casi listo. Ahorita le muestro a papá cómo estaba ahora cuando no lo había afeitado. Ahí quedó. Quedó de muchacho. Le bajé 20 años. Y un marcado. 20 años. Bueno, bien, le saludo a la nieta Mónica, Juan David. Le saludo a los hijos, a Mónica, a Iván David. Y a Milena. Y a Milena, y se la recuerdo mucho. Ah, bueno. Cuando viene. ¿Cierto? Sí. Te quiero ver. Perfecto. ¡Qué feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2001! Bueno. Bueno, papá, yo ya me voy. Bueno, mi hijo. Pa' Bogotá. Feliz, feliz viaje. Feliz día de leerle. Y se toma las pasticas con... con ese cariño con las que se las he comprado. Oh, mi hijo. Y espero que se ponga bien. Que esté tranquilo, no se desespere. Mi mamá, ahorita hablé con ella, está muy bien. Yo creo que por ahí el sábado, el domingo viene. Sí. Entonces... Que Dios me lo proteja, Dios me lo bendiga y... Que muchas saludos de Elmer. También llamó. ¿Sí? Sí, Elmer llamó de Panamá, que está bien. Que por ahí le voy a mandar una platica a mi mamá. Ahora pronto. ¿Habrá por la tarde? ¿Hm? ¿Habrá por la tarde? Sí, llamó ahorita por la tarde. Y ahora por Adriana, por todos. Sí. ¿Ok? Entonces, pues... Deme la bendición ahí para que quede firmado. Dios lo bendiga. 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 Perfecto. Ahí no va bien.